Bueno, y con las navidades alrededor de la esquina, adelante mostramos una idea para un regalo especial que representa la cultura hispana. Y como estas personas se benefician financieramente de este proyecto, Alyssa Chagaseth nos cuenta. En pleno invierno, hasta en los días más friolentos, puedes poner un pie dentro del Centro Cultural Casa Guadalupe y recibir una bienvenida calurosa. ¿Qué piensan? Pero para Yahaira, es más que una gota de pegamento o el movimiento de la brocha. Esta va a ser una piñata navideña. Ella honra su cultura, pieza por pieza. Sí, la quiero hacer una tradición para mis hijos porque yo miraba a mis tías que hacían piñatas y ahora mis hijos, quiero que ellos también pasen esa tradición, que sigan haciendo las piñatas. El proyecto de piñatas es una ayuda al bolsillo de su familia. Les gusta que trabajen en eso, pero al principio pensaban que era como un juego porque me gusta hacer manualidades, pero ya que empezaron a ver que me pagaban, ya les empezaron a ver que sí era un trabajo. Es un excelente programa para las mujeres del área aquí en Cold Spring porque les da una oportunidad para tener un income. Pero su sonrisa muestra algo más que un par de dólares. Les preguntamos a los clientes si les había gustado, si estaban resistentes y si les gustaron y han regresado, algunos clientes han regresado a comprar más piñatas y es lo que nos motiva a seguir porque quiere decir que estamos haciendo el trabajo bien. Desde las tortugas ninja al señor cangrejo. Y la vendimos, esa primera piñata la vendimos muy rápido. Y también Dora la exploradora, no importa la edad o el tamaño, una piñata es la receta perfecta para una buena fiesta. Y queremos decirles que las piñatas no nada más son para los niños, hemos hecho piñatas como una zapatilla para una señora de 72 años y es lo que queremos dejarles saber. Mucha diversión construyendo esta piñata y Yahaira dice que planifica crear piñatas para los maestros de sus niños como regalos de Navidad. Si estás interesado en una piñata, tendremos un enlace en nuestra página de internet, utvsnews.com. Así es que Elizabeth, si estás interesada en una piñata para estas navidades, el contacto a la Casa Guadalupe. Me falta hasta octubre, pero el año próximo, cuando cumpleaños, yo sé que por seguro. Y si Santa Chloe y los Reyes Magos te traen una piñata, ¿qué quieres que esté adentro? Adentro muchos dulces, por supuesto. ¿Dulces? Dulces, sí. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Que pasen buenas noches.